Correados, que te escucha un ruido más bien Que vino México Ya vino María, que te pierda el sol Acajó en la borrachilla Cargó una pistola, con seis cargadores Que te buscó cualquier Usando a pipote, a cuatro volcános Tu pañón, tu huellas creerán todo Carazón, el delante, agarra de cuero Te abriendo, confiando el sombrero Con una botella de cargador Me trampa, me vas a faltar Cargó una pistola, con seis cargadores Cargó una pistola, con seis cargadores Tenían de ver a su amaldad Deciocho, descanso, descanso, descanso Deciocho, descanso, descanso, descanso Deciéndole el tiempo detrás Vamos con este tema para los dos Si me encuentras cuadrado, violamos Serán por tu culpa Y este es un grito, abrazo ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a cantar esta primera parte! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos a amarillo! Si me encuentras cuadrado, violamos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Porque tú me dejaste de andar ¡Aplausos! 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 Si de nada sirve por tu culpa Que no ya no te dice ¡Aplausos! No compararse de puro cariño Y movimiento de amor Si me encuentras cuadrado de álbum ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque no hay quien acepta, pero tengo la razón Si mis fuerzas con mis sufrimientos me dieron al cielo Pero todo malo está en lo grande de mi corazón Gracias por ver, gracias por ver, gracias por ver, gracias por ver Gracias por ver, gracias por ver